hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal espero que estén pasando genial ayer hice un directo y surgió esta idea de un e-fill con bulava así que hoy lo estoy probando ojito con el directo de ayer puedes ir y dejar tu idea y tu plataforma voy a dejar el enlace en el comentario fijado y en el disco de pinceladas está en la descripción del vídeo el enlace ve únete y participa hay 30 armas sonicas pesadas en el disco y en el directo van a ser sonicas ligeras vamos a jugar full daño y con un anti sigilo y son las bulavas de 500 metros no funcionan igual que las nuevas no son tan precisas tienen un tiempo de carga de 8 segundos así que bueno la diferencia es brutal con esto la idea es tratar de hacer daño y volar y ver si con todas juntas podemos destruir a un titán si vamos a ver las habilidades estas son las que le pude colocar la última vez no he cambiado ninguna realmente y no pienso gastar tampoco en este titán puede ser que me divierta puede ser que sea funcional puede ser que nos sirva para nada ustedes digan allí en los comentarios que les parece esta combinación esto no lo hago para que tú vayas por la bulava esto lo hago simplemente para ver cómo funciona y ver cómo se defiende en ligas altas la bulava en la actualización 10.5 si te gusta esta clase de contenido dale like suscríbete al canal que eso me ayuda muchísimo y vamos a ver qué sale si recuerda que mi código es pinceladas y esté en la tienda oficial por si me quieres dar apoyo ok 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 estoy bien en este mapa es chido para lo que pienso hacer no ojo esto lo hago simplemente como prueba ando de camper sí que sí bro ando últimamente full camper porque ya jugar de cerca no es negocio o sea ya no juegan cerca y te matan una vez ro que reviven y toda esta paja no es que si me ven por ahí así tú sabes como manco bro la nueva meta ahora ser manquibis de lejos pero todo el mundo está detrás del edificio yo creo que si están allá atrás ellos por ahí cambiando como un bobo a cambiar va a cambiar con el compito que está aquí con las mismas armas no estará para tratar de tratar de tratar de detenidas sonicas no me equivoco ojalá que ha sido un ojalá que ha sido un como se llama esta vaina un volador de eso es un con ahí no sacó un condo vacilo aunque dice casi un escudo que me gustaría igualito a partir no a ver puedo puedo poderle no está muy está muy escondido de atrás está bien él estudiando nudo no estando a nadie que igual que te hace porque sé que va a salir la bestia y el cóndor no tengo ganas de esta pelota que van a estacionar su trabajo a que abriste la pelota blog o para que si estaba bien yo te vi como con ya como cuatro balizas a tu favor mamá negro o así no matan si no matan en el bus perfecto mate yo mismo mamá más mejoría decir mejor todavía cuál es el que tenía el cóndor bro esta verdad aquí si le llego bro aquí si le llego no loco no no llego que le llegó un poquito nada más o bueno un poquito bastante ok vamos a ver alguien me lanzó una nave pero no importa yo quiero es darle a este blog a que cada kit listo yo creo que si cada quien no vamos 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 no importa que me maten ay pero si importa que me manden lejos no es que son de 500 metros nada loco ya ya perdí vamos a ver qué puedo hacer aquí con estos que me están jodiendo la vida no porque porque se meten con mi paz sin de que estaba simplemente matando al cóndor bro ok vamos bueno ya puedo sacar el titán el titán tiene las mismas armas las bulabas vamos a ver qué podemos hacer este va a ponerle con pescudo esta batalla está dinámica porque veo que roban balizas perdemos balizas donde esas batallas que que van a ser muy dinámicas en cuestión de balizas no sabe qué va a pasar pues pues me gustaría ir por ese tipo pero aquí llegó el otro hasta que se quede sin habilidad porque es cuando no puede convertir el daño loco y que se la guio ahí pero ya no sé qué pasó bro ya que tengo chance ah y este es el de la sónica tómalo pú tómalo pú qué pasó pú caminando no es muy machito ay alguien me hizo volar no importa no importa pero ya vi que sacaban titanes entonces sí me interesa como sacar mi titán porque el vídeo es el titán bro este es el de este es el de quiembro déjame ver quién es este para partirlo ahorita las nalgas conmigo la va viene el chico la va no estaba está aquí no un patitán está lento bro pero volando sale volando no mames pero si le di o que si le di pero déjame darle con todas para lo que no haya ningún titán camper uy loco pero está así loco pero tengo que tener cuidado porque ya hay un man como se llama un newton está chiva pegan o sea pegan mandan con cómica estas armas lo que tener cuidado es que no sé cuál es de todos estos que está atrás creo que es este verdad no lo sé bro déjame ver si puedo ir creo que sí es este pero es que no lo sé no aquí hay otro bro no voy a comenzar con este otro uff loco uff mucho patas ah no me puede dar verdad no tenía armas de 500 aguanto el newton porque creo que si no no me equivoco él tiene la habilidad esta de la supresión no por eso fue que me aguanto vamos a ir por acá ahí tiene 600 tengo que volar y tratar de meterle aquí mismo un poquito más adelante un poquito más adelante a ver a ver uff todo muy buena esta y aquí aquí no no el otro el otro ah loco estoy tengo miedo porque estoy en medio de poco camper es que hay otro man este man es un titán verdad y esto es otro este es otro camper que déjame ver aquí déjame volar aquí igual me voy a echar la nave me voy a echar la nave para que sea más difícil y aquí bueno vamos 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 todo bien bueno esto pues hay aquí salió una mula vamos a ver la mula no sé si que otro titán bros ese es el detalle este mapa está chido es súper chido fastidioso pero brosa déjame decirlo le lanzó esto y él se mueve no déjame decir lo hace si se mueve ok ahí ahí se movió y aquí voy a volar yo precisamente si se queda sin el sin el dash bien si no me lo echo para atrás yo no tanto no tanto no tanto porque quiero intentar matarlo vamos dale bro dale dale lánzame la mula otra vez lánzale lánzale uff ese me lo mato aquí 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 bueno y lanzó uff ganamos estuvo bien está pegando ojo está pegando pero si me fuese salido un titán de estos campers me mata no sé el lado negativo tenía la nave espacial por allí tratando de utilizarla en su debido momento y estuvo divertido no o sea no es algo chetado tienes que tratar de esconderte ir al enemigo cazarlo no estuvo bien dale like si te gustó o déjame tu opinión en los comentarios ok vamos a ver qué sucede en este mapa no es muy bueno si hay camper 6 camper no es muy buena opción pero vamos a ver qué sucede ahí si podemos destruir a este creo que tiene armas de las de sí creo que tiene armas de tipo láser o algo así no sé ok a ver este se me interesa darle no esto es una pelota ok no me voy porque son dos y no voy a hacer nada solo a ver si puedo ya me está aquí robadísima perfecto se dividieron mejor todavía para este que lo puede aplicar la marca y le estoy haciendo un poquito de daño no me hago un carajo quizás a la pelota no estoy seguro me vengo para acá me sigo huyendo como la propia gallina y mate otra equipo ahí bien robada bueno esto esto de robarme las kills se me da muy bien ojo con esto se me da muy bien andar robando kills bro 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 las balizas bro o sea mira arriba las balizas bro no mames con esa situación bro las balizas son importantes aunque ahí viene alguien insano es un orochi pero se le acabó lo insano con dos pepinazos de estos aquí no veo a nadie aquí marco la pelota creo que es una pelota se llama papi power tratamos de hacerle daño al papi power pero no pudimos vamos por este lado que alguien se lanzó como si no tuviese nada que perder esto lo voy a marcar a ver si por si hago un poquito de daño robarme aquí tampoco me hace mal para la carta vamos a ver no lo supe me lleves aquí no mames loco este man sigue por acá presionando está solo porque suena la baliza que ella es de ellos entonces bueno al final terminan perdiendo los robots llegó aquí el papá de los helados de revenant alias el bravucón nadie puede contra él se la pongo fácil ya voy por esta baliza hay uno que no sale el equipo enemigo ya se cansó de perder robots y vamos a terminar de marcar este así puedo darles living legend no mames lo que va a sacar el titán ya este video es del titán no se confundan me voy para acá y alguien me lanzó una nave bro que hijos de su madre bro voy a lanzar así escupiditas todas de poquitas y ufff hice buen daño ojo que hice buen daño caigo aquí caigo aquí pues se cayó aquí hubiese sido perfecto hubiese sido perfecto también se me puede poner hasta aquí bien 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 ojo que no han sacado titanes pero tampoco creo que saquen titanes tipo camper y yo por aquí está volando como un menso bro ufff estuvo bien ya que puedo disparar otra vez no se mató ya a ver a ver a ver a ver ay loco pero como es que cambia la mira si bueno asistencia no estuvo mal su asistencia no veo un titán todavía si ahí sacaba un titán este es un titán pero son indras ufff no se tal es más difíciles para yo puedo hacerle algo esto va a ser sincero que vamos a ver si o que puso el escudo no mucho no mucho para poder hacerle daño al menos no mucho y no le hice mucho daño si escupir mal las balas vamos a ver ok voy para atrás lo que pasa es que estuvimos gallinator ufff este man se llevó la la kill y aquí está linda que ya vino ufff vaya bien lo que está pendiente que nos salga un titán camper y me mate muy fácil porque es lo que puede pasar si me entiendes al india no le dice casi nada ojo con al india ufff aquí se lanzó este man este man si le tengo que hacer daño por encima o sea si lanzó bien aquí le tengo que hacer daño por encima porque es es un bicho hay recuperado vida está bien bro ufff cae aquí súper bien bueno fíjate que las ligeras casi no hacen daño por lo que veo voy a lanzarme la nave debo ver si va a volar o no va a volar ok voló yo voy a echar para atrás bro porque viene el india y con el indiano viste que no le puede bajar mucho daño si estoy con un aliado aquí como este va a poder hacerle algo ufff esta baliza bro aguántate aguántate ok ufff este man voló justo a tiempo ok déjame ver si le puedo por situación de milagro este se queda uno dos tres aquí a ver a ver no me vio no me vio oh revivio ahí revivio pero ayude al man ese lo ayude muchísimo a ver ufff loco ayude que me daban la asistencia campeando pince el camper bro es lo que toca ahorita si no puedes jugar te voy a ser sincero si no puedes jugar que vas a estar por ahí luchando de corto de corta lo que hacen es partirte en pedacitos bro este mamba que venía hacia mí vamos a ver si puedo dispararle uff vamos a ver que va a hacer porque aquí choca contra eso aquí choca contra eso yo sabía que no ibas a venir picaroncito déjame dispararle todas por separado uff loco un golpe solamente un golpe imposible que no podamos matarlo imposible vamos 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 uff revivio creo que se aplicó la habilidad esa de los escudos si 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 va a salir volando no para acá no salió volando bro porque dijo no este no 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 me mata listo listo costó costó muchísimo hacerle daño pero está bien no armas muy viejas bro eso si tienen que tenerlo en mente bueno ahí medio le hicimos daño a este hay otro bicho esto cuando va a salir uff loco o sea que podemos darle aquí ok y yo creo que con el vuelo le zampo le zampo las pesadas y lo mato uy loco un golpecito vamos si se puede si si se pudo bro si se pudo vamos a ver este yo tengo anti sigilo ojo yo tengo anti sigilo quizás él no sabe que yo tengo anti sigilo pero si tengo bro ok ok me voy para acá que tienen las bichas camper verdad creo que tienen las armas camper ok aquí a este si lo voy a esperar para dispararle toditas vamos el beso de la muerte bueno menos mal que no me salió un mal equipo 2 a ver uff ese ya está listo asistencia voy a bajarle el escudo a este ok voy a volar a ver si le puedo si porque el mismo salió de ahí uff no el escudo ahí aplicó la habilidad yo creo que uno a veces piensa que está bugueado pero es que aplicó la habilidad bros aplicó la habilidad entonces oh aquí sale volando esto dame si puedo darle de cerca a ver como funciona esto uff loco de cerca hice bastante daño me gustó dale like déjame tu comentario que te parece esto estuvo bien no decente en esta partida estuvo decente si costó porque el rook recupera vida con habilidad bastante bien estuvo chido